Hay momentos en la vida que por situaciones que estamos pasando y que no sabemos resolver, nos desalineamos y nuestra estructura interna se desorganiza. Es en estos momentos, para no quedarnos atrancados demasiado tiempo en estas situaciones, que necesitamos una reconexión con las leyes de la existencia, un recuerdo de cómo funcionamos, de cómo funciona la vida, de cómo funciona la existencia. Y esto es lo que vengo a traerte en este taller, trazos de geometría sagrada. Porque cuando dibujas y trazas geometría sagrada, te ayuda a reordenar tu estructura interna, a despertar en ti las leyes del universo a través de tu ser creativo. Cuando te pones en contacto con esta geometría que es sagrada, estos patrones geométricos, lo que logras es recobrar tu coherencia interna, reordenarte a ti mismo, a ti misma. Porque la geometría sagrada es una información perfecta, es una información armónica, que trabaja con tu propia información, que a veces está desalineada y en la cual nos quedamos atrancados demasiado tiempo por habernos olvidado de cómo funcionamos, de cómo funciona la vida. Y lo que hace es ajustar tu propia geometría en tu interior, recordándote las leyes de las que estás hecho. Recuerdas que eres parte de una maravillosa creación que se reorganiza a sí misma y que esa cualidad de la creación también está en ti, para que tu parte racional y lógica acredite a tu parte intuitiva y creativa, para que experimentes la unidad y cómo funcionan las dos energías que te componen, para que sientas el movimiento de la vida. Cuando trazas y dibujas geometría sagrada, experimentas estas leyes para recordarlas e integrarlas de nuevo en tu vida. En este taller que te propongo, aprenderás a reordenarte y equilibrarte a través de las formas básicas de la geometría sagrada, a experimentar las dos energías a través de las cuales funciona la vida armónicamente y a despertar e integrar en ti las leyes del universo, las leyes de la existencia, a través de tu ser creativo. Será un placer para mí compartir esta experiencia contigo y acompañarte en este taller. Nos vemos pronto.